Entidades captadas en el sur de Quito, espíritus que acompañan a sus seres queridos, una escalofriante presencia de otra época, extraños seres en un bar de la ciudad de Manta, fantasmas en una antigua fotografía, misteriosas huellas captadas en una catedral y objetos voladores no identificados, son algunos de los fenómenos registrados por nuestros televidentes. No tenemos mayores detalles de las circunstancias en las que fue registrado este video. Héctor Pasos nos cuenta que lo realizó en una casa ubicada al sur de Quito, y sin que lo advirtiera, logró captar el paso de una entidad. El inusual hecho se puede ver a los 52 segundos de iniciado el video. Michelle Orellana registró esta instantánea en su colegio de la ciudad de Machala. Ella cree haber reconocido, en una de las aulas, la silueta de un misterioso espectro. Quien aparece en esta imagen es el abuelo de Edwin Matute, celebrando su cumpleaños junto a sus nietos, incluso el que falleció hace 26 años. Por lo menos, eso es lo que creen sus familiares. Aquel inquietante destello de luz con forma humana nos deja perplejos. Si bien la definición de esta selfie no es la mejor de todas, sí podemos reconocer en ella el reflejo de lo que parece ser el fantasma de un pequeño niño. Antoni Castro nos comenta que la instantánea fue registrada en los baños de una piscina pública. Cuando Marco Delgado registró esta fotografía en el conocido Parque del Arbolito de la ciudad de Quito, jamás imaginó captar la imagen traslúcida de lo que parece ser una mujer de otra época. Viste de negro y su presencia resulta muy inquietante. Esta aplicación sirve para intercambiar rostros. El problema es que cuando este amigo televidente lo hizo, se encontraba solo, y sobre su fisonomía no se ve nada. Freddy Orozco nos pide que realicemos un acercamiento a la ventana del automóvil que está a espaldas de sus familiares, y tratemos de distinguir los rasgos de una misteriosa entidad. Esta instantánea fue registrada en Chahuasquí, provincia de Imbabura. Imaginen cómo se sintió Pedro Vaque al ver el rostro de uno de sus compañeros de viaje. Si bien no es posible distinguir claramente sus facciones y de esta manera determinar de qué se trata, estamos seguros que nuestro amigo televidente no se atrevió a comprobarlo por su cuenta. Quien aparece en esta imagen es Navijá Aris, junto a sus dos amigas en un bar de la ciudad de Manta, y a sus espaldas un enigmático ser que nadie ha podido reconocer. Tal vez se trate de otro cliente que sin querer se cruzó en la escena, pero a juzgar por su apariencia nos quedan algunas dudas. ¿Notó algo raro en esta fotografía? Elizabeth Criollo nos pide que fijemos nuestra mirada en las piernas de su abuela, la mujer que está sentada al lado derecho. Claramente se puede reconocer la silueta de una mujer. La fotografía fue registrada hace mucho tiempo y el fenómeno en cuestión fue descubierto hace poco, al revisar un viejo álbum familiar. Y si de extrañas casualidades hablamos, miren las huellas que Leandro Montalvo encontró en una visita a la Catedral de Cuenca. Si bien no pertenecen a un animal, más de uno las puede relacionar con la presencia del demonio y recordar la leyenda de Cantuña. Esta foto fue registrada por Dona Rodríguez en un paseo familiar en Delantizana. Su sorpresa fue muy grande al reconocer en medio del cielo azul a un objeto volador no identificado. Si quieres contarnos tus historias de fantasmas, envíanos tus fotografías a nuestra dirección de correo electrónico.